El día de hoy vamos a ver un tema que es en términos técnicos, podríamos decir que es un tema sencillo, pero me parece de vital importancia para nuestras organizaciones el hecho de tener la habilidad de generar documentos con información que tengamos disponible en nuestra herramienta del CRM. En este caso, pues obviamente nuestra herramienta de Microsoft Dynamics 365. Básicamente, esta funcionalidad lo que nos ofrece es la posibilidad de incluir plantillas de documentos, por ejemplo, cartas que tengamos ahí o por ejemplo, si estamos generando algún tipo de cotización y en dado caso, algún documento que no usemos tanto porque, por ejemplo, si usamos mucho, siempre recomendamos como la generación de un reporte dentro de nuestro CRM, ya sea como personalizado o que lo hagamos a través de la herramienta o del wizard del CRM o que ya lo personalicemos a nivel más avanzado. Pero básicamente, si tenemos algunos formatos de cartas o de documentos específicos para nuestro negocio, estas plantillas no serán de gran ayuda porque vamos a poder rellenarlos automáticamente con la información que tengamos de un registro en particular de nuestro sistema. Como lo dice aquí, es una alternativa importante para quienes buscan siempre como una estandarización y que, por ejemplo, no nos pase que si dos diferentes, por ejemplo, vendedores usan la misma herramienta, uno genere una carta con un formato, otro con otro formato o con información diferente. Entonces, como lo dice acá, es importante para quienes buscan la estandarización de documentos utilizando esta herramienta por los usuarios en general. Entonces, esto nos serviría mucho y es el mismo énfasis que tenemos también en el manejo de los templates a nivel de correos electrónicos, que también nos permiten que siempre tratemos de mantener el estándar de la información que le enviamos al cliente. Básicamente nos vamos a centrar en estos como tópicos y es cómo vamos a crear nuestro template. Vamos a tener que hacer como una, habilitar una pestaña en nuestro Word para mostrar el tema de la sección de como de developer. No es algo tan complicado como técnicamente ser un developer, pero la pestaña Word se llama así. También cómo vamos a definir o cómo vamos a llenar la información en nuestro template, cómo vamos a hacer la carga de este template en nuestro CRM y bueno, la generación del documento cuando ya lo tengamos listo. Entonces, vamos a empezar con la creación de nuestro template. Entonces, para crear nuestro template en el CRM básicamente tenemos como tres lugares. Estos tres lugares se basan básicamente cuando tengamos un listado de registros en nuestro CRM, podemos ahí mirar nuestro template, como lo dice acá, desde un registro del CRM y por la página de CEMS. Entonces, ¿cuál es la principal diferencia? Como lo dice aquí, las plantillas creadas desde un registro, estas plantillas serán como personales. Entonces, ya no van a aplicar como transversalmente a la gente en la organización o a los diferentes usuarios, sino que va a ser a ti solamente quien está generando esta plantilla, pues solo tú vas a tener acceso como a verla. Entonces, es importante que diferenciemos. Obviamente, si queremos hacer como una estandarización de esto, pues recomendamos siempre que sea a través de la página de CEMS. También, y ya lo vamos a ver un poquito dentro de nuestro CRM, entonces podemos llegar a eliminar las plantillas o inclusive actualizarlas. Entonces, vamos a empezar mirando en el CRM rápidamente estas tres opciones por donde podemos accesar a esta información. Cuando entras obviamente a tu CRM vamos a tener como esta visualización de esta pantalla. Vamos a ir, bueno, entonces vamos a verlas, vamos a empezar por las del listado. Por ejemplo, estamos aquí, este es nuestro listado de cuentas. Entonces, si nos ponemos aquí, aquí vamos a poder ver el ítem de los Word Templates y al seleccionar vamos a poder ver que podemos hacer una carga, una descarga de un template y aquí ya son los templates que ya tenemos como cargados previamente y que podemos descargar para que nos saque la información en particular. Entonces, esa sería una de las opciones que es desde la lista de nuestras entidades o cuentas para este caso. La segunda es si nosotros, por ejemplo, entramos a un registro. Entonces, no sé, vamos a entrar a este registro de cuenta donde tenemos esta información básica de la cuenta, el contacto primario y demás y aplica lo mismo. Vamos a ir aquí a las opciones del menú o del ribbon y vamos a poder ver aquí la opción de los Word Templates y sucede lo mismo. Vamos a tener las opciones de carga y descarga y los templates disponibles para nosotros descargar la información y pues aquí vamos a tener una lista de todos los templates. Esta sería entonces de las tres opciones, dos. Ahora, ¿cuál es la siguiente? La que hablamos que aplicarían como templates para extenderizar los templates de toda la compañía porque todos tendrían como acceso. Entonces, simplemente vamos aquí a Advanced Settings o Configuración Avanzada. Vamos aquí a Customización. Administración. Bueno, perdón, yo estoy Administración. Ok, vengo. Vamos a mirar yo por donde me estoy confundida. Perdón. Vamos aquí a Negocios y vamos a entrar a la opción de nuestros templates. En los templates, vamos, aquí tenemos como lo hablamos ahora, los templates para los correos electrónicos, para nuestros artículos de base de conocimiento, pero también tenemos la opción de documentos del template. Entonces, aquí tenemos algunos que tenemos algunos, miran, que ya son creados como por el sistema y otros que podemos no crear nosotros. Aquí tenemos las opciones de crear un nuevo template para descargarlo y poder modificarlo y luego para poder cargarlo el sistema para que esté disponible. Entonces, desde aquí puedes borrar, como lo mostramos en la diapositiva, si necesitas, si este template ya no lo vamos a usar más, entonces simplemente lo podemos borrar. Y también podemos entrar a editarlo en caso, pues, de que queramos hacer algún ajuste. Esto, por ejemplo, siempre lo bueno es que aquí vamos a tener como el tipo del template, que puede ser obviamente Word o Excel. Y vamos a tener también aquí cuál es la entidad asociada a ese template. Entonces, por ejemplo, en esta tenemos básicamente, tenemos que es asociada a una campaña, pero como les cuento, puede ser a cualquier entidad que tengamos dentro de nuestro sistema. Bueno, vamos a proseguir. Esto es cómo vamos a hacer la creación de nuestro template, cómo podemos llegar a modificarlo y cómo podemos llegar a eliminarlo en caso tal. Entonces, tenemos algo súper importante, que es el habilitar este tab dentro de nuestro Word y esto nos va a permitir en su momento poder seleccionar o poder acceder, digamos, al XML de nuestra plantilla para poder insertar información y datos dentro de la plantilla que sean dinámicos. Esto ya, como vemos aquí, es simplemente para agregar los datos XML de las aplicaciones a partir de participación del cliente y en el Word lo vamos a ver así. Ya ahorita ya vamos a verlo directamente en la herramienta en Word y vamos a descargar una plantilla de nuestro CDM y vamos a poder ver la pestaña. Pero básicamente lo que vamos a hacer es ir a File, ir a las opciones y ahí nos toca seleccionar el tab para que lo tengamos visible. Ya lo vamos a mostrar de igual manera. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que vamos a hacer una definición de un template y para esto vamos a ir directamente al CDM para poder mostrar cómo funciona la pestaña de Developer, cómo funciona el mapeo en el XML mapping o para poder insertar en nuestro Word unos valores dinámicos. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a crear, lo vamos a hacer de aquí porque vamos a hacer como una plantilla que se genere para todas las personas en nuestra organización. Entonces, cuando le demos nuevo vamos a tener aquí la opción de si queremos un template de Excel o de Word. Nosotros vamos a seleccionar Word y lo que va a pasar aquí es que debemos seleccionar la entidad del CRM de la cual vamos a generar este template. Entonces, por decir algo, si tú quieres una carta y la información de la carta es para un contacto, pues la generas en la entidad de contacto o si quieres la puedes generar en la entidad de cuenta. ¿Qué es importante de esto? Que tengamos siempre en cuenta que podemos anexar información no sólo de la entidad que estamos seleccionando, sino de alguna información relativa a nuestra entidad. Entonces, por ejemplo, las oportunidades que están relacionadas a una cuenta o los contactos de una cuenta o por ejemplo podemos poner casos si queremos dos casos de una cuenta o simplemente información de un caso en nada. Es según lo que el negocio o tu negocio específico lo requiera, pues tenemos que hacer esta selección. Entonces, seleccionamos aquí cuenta y le damos seleccionar entidad. Esto que nos permite ver todas las relaciones que tiene esta entidad de cuenta. Entonces, aquí vamos a poder ver cómo las relaciones de 1 a N, N a 1 o N a N. Para quienes no son muy técnicos es, oye, como les decía yo, por ejemplo, un contacto, si tenemos una relación de que un contacto sólo puede pertenecer a una cuenta o podemos decir que una cuenta tiene varios contactos. Es ese tipo de relacionamiento que podemos estar configurando aquí en el caso tal de que necesitáramos algo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos las actividades. Por ejemplo, tú quieres en alguna carta, no sé, poner por ejemplo las tareas de la cuenta o las citas de la cuenta. Funciona exactamente igual. Mira, aquí puedes ver todas las diferentes entidades que hay y podemos establecer el tipo de relación. Mira, por ejemplo, aquí tenemos a contas. Entonces, podemos simplemente seleccionar. Aquí, por ejemplo, tenemos la relación. Oye, la relación de los contactos. Tenemos dos casos. Entonces, tenemos una gran variedad de según la información que nosotros necesitemos, podemos venir a seleccionar acá. Entonces, también podemos tener aquí las relaciones N a N, 1 a N. Tú simplemente puedes como seleccionar y basado en lo que necesites en tu negocio, pues lo vas colocando. Vamos a decir, por ejemplo, la ciudad, el país, y listo. Lo siguiente que va a suceder es que vamos a poder hacer la descarga de nuestro template. Entonces, él va a tener, va a generarnos un Word con la información o digamos, con la posibilidad de nosotros poder mapear esa información XML que está ahí para que en su momento el CRM la tome dinámicamente. Este es un poquito demorado. Lo vamos a dejar aquí. Listo. Entonces, aquí nos va a decir generalmente lo que hace es guardarlo con el nombre de la entidad que tenemos y le pone su fecha. Y la hora como para que tengamos la diferenciación. Listo. Vamos a abrir nuestro template. Play. Ven que me lo abrió en mi otra ventana. Lo vamos a tener en blanco. Vamos a permitir la edición. Y como ven, bueno, teníamos aquí, aquí ya tengo, tenemos que verificar que tengamos este tabcito aquí de desarrollo. En caso tal de pronto que no lo tengamos, pues tenemos que venir aquí a File y debemos buscar la opción de opciones. Y tenemos, y lo miramos acá que ya lo tenemos aquí. Vamos a tener que ir a customización del ribbon o según en español, bueno, aquí la tenemos en inglés, como customización del menú en español. Entonces, aquí tenemos que cerciorarnos que en la customización del menú tenemos la opción de developer. y pues podemos seleccionar aquí el chulito. Entonces, él tiene todas estas opciones. Aquí tenemos el mapping, que este al final es el que vamos a estar usando o el que usa CRM para mapear la información. Entonces, nada, pues vamos a darle OK. Y lo que podemos hacer en este momento, lo que nos va a permitir esta funcionalidad, y lo tenemos aquí también en nuestra diapositiva, donde decimos cómo vamos a definirlo. Entonces, simplemente vamos a darle clic acá y vamos a buscar esta opción, que es Microsoft Document Template Account, en donde vamos a poder acceder a la información de la entidad que seleccionamos previamente en nuestro CRM. Entonces, ¿qué se me hizo esta linda pantalla? Entonces, vamos a estar acá y aquí, como les muestro, vamos a tener la opción de nuestro Document Template Account, lo seleccionamos y aquí vamos a poder acceder a la información de nuestros campos en el CRM. Es exacto como los manejamos, es la información que podemos incluir en los formularios, que podemos incluir en unos reportes, cualquiera que tengamos ahí. Aquí tenemos las direcciones, tenemos. Entonces, vamos simplemente a hacer un pequeño ejemplo. Vamos a decir que vamos a hacer como una carta de bienvenida. Bienvenido. Y por decir algo, vamos a poner aquí el nombre de la persona. Entonces, vamos a buscar estos campos aquí, están por orden alfabético. Entonces, simplemente buscamos por él y lo que hacemos es insertarlo. Entonces, vamos a decir que vamos a insertar el nombre de la persona. y por acá vamos a decir que vamos a invitarle en la ciudad. Entonces, por ejemplo, podemos acceder aquí. Aquí vamos a tener los campos y al final vamos a tener de las relaciones que nosotros seleccionamos, pues vamos a tener nuestras opciones aquí. Entonces, por ejemplo, si tenemos una ciudad, podemos decir la ciudad, podemos decir que el código, podemos también decir el nombre y según los campos que nuestro negocio o nuestra carta nos confiera o necesitemos que hagamos. Entonces, esto es importante. Aquí está toda la información que accedemos en la cuenta. Aquí tenemos, por ejemplo, las tareas. Esto es importante y ya que la tenemos aquí, pues lo voy a mencionar. ¿Cómo sabemos estas relaciones? Por ejemplo, mi cuenta puede en algún momento obtener varias tareas, una o muchas. Igual lo mismo si fuese un contacto o un prospecto. Entonces, ¿cuál es la ventaja? La ventaja es que si yo en este documento quisiera colocar, por ejemplo, el listado de las tareas, él me permite hacer uso de este control, que es un control como de repetición. ¿Listo? ¿Por qué? Porque ahí lo que va a pasar es que ya no me va a mostrar solo el nombre o el nombre de una ciudad o cosas que tenga una referencia de un lookup solamente, sino que va a ser ya referencia de muchos, muchos registros. Entonces, este control es súper importante para que vean que puede llegar a utilizarlo en caso de que se requiera. Entonces, la idea es que simplemente escribamos, escribamos en nuestro template, que también si queremos de pronto ponerlo, insertarle algunas imágenes, lo vamos a poder hacer de la misma manera que trabajamos normalmente con nuestro Word. Vamos a decir que queremos insertar, no sé, de pronto una imagen. Voy a hacerlo aquí rápidamente a ver si la encuentro. Creo que por acá tenemos algunas imágenes. Entonces, si ustedes quieren insertar a su template, algún tipo de, o a su plantilla, algún tipo de imagen de encabezado, pie de página, algún tipo de contenido, pues lo pueden hacer. ¿Listo? ¿Qué es lo que sucede a continuación? Simplemente lo vamos a guardar. Bueno, ya, aquí ya queda guardado. Lo podemos cerrar. Y vamos a continuar aquí. Ya hicimos entonces todo este paso del XML mapping, de seleccionar el esquema de donde vamos a mapear la información. Posteriormente, aquí lo que hicimos, seleccionamos como el campo que vamos a usar y decimos que lo vamos a insertar. Entonces, es como esto. Aquí también, como podemos ver, tenemos aquí lo que ya les comentaba que me estaba adelantando un poquito, pero es básicamente el control este que nos dice aquí como de repetición, que nos permite cuando el tipo de relación es como uno a muchos, repetir los registros que necesitamos para incluirlos dentro del template. Entonces, vamos a mirar el siguiente paso. Y el siguiente paso es que esta plantilla que ya generamos, ese documento de Word que acabamos de guardar, pues, lo vamos a cargar dentro de nuestro sistema de CRM. Entonces, como lo vemos acá, simplemente vamos a ir a la opción y vamos a cargar el elemento y nos va a salir una pantallita así para que nosotros podamos arrastrar el documento. O si queremos, le podemos dar aquí Browse y ya comenzamos a hacer la carga de nuestro elemento. Recordemos que como vamos a tener plantillas como del sistema y otras plantillas o que aplican para toda la organización. Y plantillas ya personales, pues, una la subimos como dentro del registro y las otras la subimos por la página que nosotros estamos mirando de configuración o de settings. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, vamos a hacer la carga, así como nos dice aquí en esta diapositiva, de nuestra plantilla. Entonces, estamos aquí en la opción de configuración de nuestros templates y vamos a darle clic en cargar el template. Entonces, podemos arrastrarlo hasta aquí o, pues, podemos usar el control común que tenemos para esto. Yo por acá tengo esto en una carpeta que se llama template. Ok, pues, nos toca mirar la que tenemos hasta ahora. Esto lo podemos cambiar el nombre. Al momento de guardarlo, yo le pude haber cambiado el nombre y ponerle, y de hecho lo podemos hacer porque sí me parece importante de pronto que le pongamos otro nombre. Lo podemos dejar solo como cuenta. Vamos a darle renin acá. Para que vean que lo podemos, realmente lo podemos guardar como que queramos. Entonces, cuenta. Y pongámosle de pronto la fecha, si queremos, en este formato. Entonces, pero, digamos que el documento puede ser guardado como, como, con el nombre que queramos y también con el nombre que queramos, además, que muestre cuando lo vayamos a seleccionar para que no nos quede un nombre así como extraño. Entonces, vamos a darle a abrir y lo vamos a subir. Pues, él entonces comienza a subir la plantilla y aquí, ¿qué verificamos? Verificamos que efectivamente sea el nombre, la cuenta. Verificamos que sea el nombre que nosotros tenemos acá. Lo pone en estado activo y, pues, básicamente es esto. Según nuestro idioma, pues, le pondré aquí en español o en inglés. Entonces, pues, en este caso, este ambiente lo tenemos en inglés. Entonces, vamos a guardar y cerrar. Y si quieres, pues, ya voy a curar. ¿Listo? Entonces, mira, vamos a poder encontrar nuestro template acá. ¿Qué vamos a hacer ahora? Entonces, ¿cómo podemos hacer uso de este template que acabamos de cargar? Vamos a estar aquí. Y entonces, oye, ¿cómo generamos nuestro documento con esa información del template? Entonces, básicamente, pues, se los voy a mostrar en CRM, pero lo que vamos a hacer es abrir el registro que queremos bajar nuestra cartica, que queremos bajar con nuestra información y listo. Eso es todo en resumen lo que tenemos acá. Y eso lo vamos a hacer. Pues, vamos a donde tengamos nuestra lista de cuentas. Seleccionamos la cuenta donde queramos sacar nuestra información. Cualquier registro. En este caso, el de cuentas. Y nuestro template ya debe salirnos aquí en la opción de Word Templates. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos esta compañía que se llama For Coffee Sample. Y bueno, tenemos alguna información acá. Vamos a llenar el cap de ciudad. Pongámosle... Pongámosle guardar. Y ya generamos, entonces, nuestro template. Vamos a Word Template. Y aquí, mira. ¿Se ven? Aquí, este es el template que acabamos de subir. Entonces, sacamos Webinar 9606, el día 6 de septiembre que es todo. Lo seleccionamos. Y cuando lo seleccionamos, él comienza a exportarnos el documento. Entonces, mira. Tenemos el account Webinar. Vamos a darle guardar. Y lo vamos a abrir de una vez. Entonces, mira. ¿Cómo nos generó? Nos generó el template que acabamos de crear con nuestro encabezado. También incluyó el nombre de la cuenta, que fue la variable que le pusimos. Y también incluyó la ciudad que le acabamos de guardar. Aquí nos generó la información. Entonces, de esta manera podemos incluir tablitas con información de repetición. Le podemos incluir nombres de los campos y todo. Y estandarizar las cartas en nuestra organización. Pues que la verdad es algo súper importante. Entonces, básicamente, aquí dice, por ejemplo, que si de pronto la plantilla no está visible, pues pueden existir dos posibilidades. Una es que solo se mostrarán las plantillas creadas por el tipo de registro seleccionado. Entonces, obviamente, si creamos, y lo que les he comentado, una plantilla en oportunidad, pues la verdad no nos va a salir en la cuenta o no nos va a salir en el contacto. Entonces, es como miremos dónde realmente nuestro negocio la requiere y allí es donde la vamos a ver. No es que veamos todos los Word templates o templates de Excel o de Word en todas las entidades. No, es por entidad específica. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Y aquí es que se debe actualizar las aplicaciones del cliente para ver la plantilla. También dice, actualice su navegador, cierre y vuelva a abrir. Porque a veces genera como que no nos está permitiendo ver ese registro, ese template que acabamos de cargar y demás. Entonces, básicamente dos recomendaciones, cositas que pueden pasar, pero nada más. Pero digamos que esto ha sido todo por hoy. La idea es tener una visión de que es un tema sencillo de usar, es básico, pero le puede generar mucha ganancia a nuestra organización. Entonces, les agradezco mucho por escucharme el día de hoy. Este es mi correo electrónico, carolina.arias.opimus.guru. Si tienen alguna duda, alguna pregunta en específico o algo por el estilo, con mucho gusto en mi correo electrónico o en el correo electrónico ya de la compañía de soporte. Con mucho gusto les ayudamos. Gracias. Gracias, María. Gracias.